¿Qué es Pokémon Shinobi? En este fangame podremos vivir una historia en el mundo de Naruto. Podremos viajar por todo Konoha, conociendo nuevos personajes, mientras mejoramos nuestro rango como ninja haciendo misiones. Dentro de este universo nos esperan viejos conocidos, que serán también altos cargos del mandato del séptimo Hokage. Y las batallas nos supondrán un gran reto para obtener todas las medallas de los clanes. El juego está en la Beta 2, el cual tiene una duración de 4 gimnasios y el link de descarga se encuentra en la descripción.